... Abogado y defensor de los derechos humanos. Ejerció como agente alterno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Secretario Genocutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidos, esto es Encendido. Hoy nos acompaña Larry Deboe, miembro de él por la Comisión o de la Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas. Bienvenido, vamos a estar aquí hasta las 7 de la mañana. Buenos días, Fraza. Buenos días, Ana Rosa. Buenos días, Larry. Buenos días, doctor. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya volvimos el último día y planteamos la posibilidad de una conversación aquí en Encendido, sobre todo en la situación en que está el país y lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, la defensora pública, la señora Gabriela... La defensora del pueblo, sí. La defensora del pueblo, señaló ahora en ese goteo de saltos de talanquera, para decirlo con claridad, que se violan los derechos humanos con la constituyente. Mira, Fraza, nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades y lo repetimos acá. Para nosotros la constituyente más bien es una oportunidad para profundizar el modelo de derechos humanos que está contenido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros siempre hemos mantenido que la constitución bolivariana fue en su momento la más avanzada en materia de derechos humanos cuando fue redactada en el año 1999. Sin embargo, han transcurrido ya 18 años de ese momento y es perfectamente posible incorporar a la constitución todos los avances que se han venido construyendo en materia de derechos humanos, en la doctrina, en la jurisprudencia internacional y también en diversos tratados que ha suscrito Venezuela. Nosotros creemos que lejos de constituir una violación a los derechos humanos, que no se le llamaba a los constituyentes, es una oportunidad para que el pueblo venezolano pueda reforzar y pueda profundizar sus conquistas en materia de derechos humanos. Se asesina, como algunos pretenden decir a través de Twitter, el legado de Chávez con ir a esta nueva constituyente. La misma fiscal, cuando hace su documento donde se deslinda totalmente de este proceso revolucionario, señala esto. Mira, fue el propio presidente Chávez quien propuso la incorporación de la Asamblea Nacional Constituyente dentro del texto de la constitución que tenemos vigente hoy. Es decir, que fue una iniciativa del propio presidente prever que el pueblo en un momento determinado tuviera que ser llamado nuevamente para construir una carta política adaptada a la naturaleza del proceso político o al estatus del proceso político en un momento histórico determinado. Pero además no podemos nosotros olvidar que fue el propio presidente Chávez quien propuso una reforma profunda a la constitución que fue sometida a un proceso de discusión, de consulta y que finalmente no fue aprobada esa iniciativa. Pero también fue el propio presidente Chávez quien lideró el proceso de enmienda a la constitución. Y existen diversas declaraciones del presidente que han sido recogidas en los registros que dispone aquí Venezolana de Televisión, donde el propio presidente ha dicho que la constitución, bueno, es la fotografía de un momento histórico, pero que no puede amarrar a generaciones futuras ni el devenir del desarrollo de la sociedad. Así que para nada se estaría traicionando el legado del presidente Chávez, sino más bien se está llevando a la práctica, permitiendo incorporar cosas que para el año 1999 no tenían el nivel de desarrollo como lo tienen hoy. Me refiero de manera puntual al proceso de organización social de nuestro pueblo, que no existía ese nivel de organización social para el momento en que se estaba discutiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Usted es un notario ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Correcto. ¿Por qué nace la esta comisión? Fíjese, mire, el presidente Nicolás Maduro el año pasado, el 15 de enero del año pasado, cuando él acudió a la Asamblea Nacional a presentar su mensaje anual, él propuso en la Asamblea Nacional que se generara un mecanismo, una comisión de la verdad, de común acuerdo con los sectores de la oposición, para determinar la verdad o la realidad de los sucesos que habían ocurrido en el año 2014, tomando en cuenta que había sectores de la oposición que tenían una versión distinta sobre lo que había ocurrido en esa fecha. No nos olvidemos que el que era presidente en su momento de la Asamblea Nacional, por ejemplo, decía el tal muerto de La Guaya, desconociendo las personas que habían sido víctimas de la violencia durante ese periodo del 2014. Esta propuesta del presidente Nicolás Maduro, preocupado por la paz, por la estabilidad del país, no tuvo respuesta de parte de la oposición. Por eso el presidente decide, el 12 de abril, instalar una Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia, la Atención a las Víctimas y la Paz. ¿Con qué propósito? Con el primer objetivo de establecer la verdad de qué fue lo que ocurrió en ese periodo histórico. El segundo objetivo, identificar y reconocer a las víctimas, que es un elemento fundamental en todo proceso de esta naturaleza, que las víctimas sean reconocidas en su condición como tal y reciban la atención del Estado. Y en tercer lugar, promover mecanismos de justicia, de que se imponga la justicia en cada uno de esos casos y se adopten medidas para que acontecimientos como ese no puedan repetir. Allí el presidente abrió la puerta para que cuatro diputados o diputadas de la Asamblea Nacional, designados por la Mesa de la Unidad Democrática, se integraran a la Comisión. Sin embargo, hasta la fecha, esos diputados no han querido formar parte del trabajo de esta Comisión. Sin embargo, nosotros hemos venido avanzando, inspirados por esos objetivos que delineó el presidente Nicolás Maduro en abril del año 2016. La Comisión tiene que arrojar unos informes, tenemos entendido, ¿no? ¿Y qué pasará luego? Así es, fíjate, el trabajo de todas estas comisiones es de la verdad, en el marco jurídico que tenemos vigente en nuestro país en este momento, y eso lo destaco, es fundamentalmente de hacer una investigación y luego presentar al país un informe con recomendaciones. Recomendaciones para la atención de las víctimas, recomendaciones para fortalecer los procesos de justicia, recomendaciones para consolidar la paz en el país y promover la reconciliación nacional, porque eso es parte del trabajo de una Comisión de la Verdad. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto que se cree en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente una Comisión de la Verdad con poderes superiores y nos ha pedido, y así ha quedado establecido en el decreto de extensión de la Comisión que fue publicado el miércoles de esta semana, ha propuesto que la Comisión de la Verdad entregue un informe a la Asamblea Nacional Constituyente, para que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que asuma ese trabajo y lo eleve a un nivel superior. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué lo eleva a un nivel superior? Porque la Asamblea Nacional Constituyente, como sabemos, es plenipotenciaria, no está sometida a los poderes constituidos, tiene facultades de ir mucho más allá de lo que puede ir una Comisión de la Verdad creada por un decreto presidencial que está encapsulada dentro del marco del ordenamiento jurídico que está vigente actualmente en el país. Nosotros en el país seguimos viviendo una situación muy grave. Cada día la violencia inopurada, la violencia por la protesta es mayor. Ayer, creo, muere un militar, un teniente, no solo que le queman la moto, sino que lo matan a golpe y a disparos en la calle sin ningún hecho. Aquí tenemos un video que se hizo la gente de su ultraconducta, creo, que es muy importante verlo, que es la opinión de la fiscal y el análisis que le hacemos de lo que está pasando en el país. Y quiero que al regreso hablemos exactamente de eso. ¿No está listo el video? No lo tenemos listo. Ah, perdón, no está listo el video. Bueno, vamos a seguir hablando. Ese odio, eso que está sucediendo en el país, ¿cómo resolverlo? Sí, nosotros estamos siendo hoy en Venezuela testigos una vez más del uso de la violencia para obtener objetivos que no se pueden conseguir por la vía del ejercicio de la política. Y eso ha sido parte de lo que nosotros hemos visto en el trabajo de esta Comisión de la Verdad, cómo cíclicamente se recurre a la violencia para tratar de obtener lo que no se logra por el camino de la política democrática en el país. O sea, no nos olvidemos, y es parte de lo que estamos identificando en esta Comisión, que tuvimos en el año 2002 un golpe de Estado, luego tuvimos un sabotaje petrolero, luego tuvimos los primeros hechos de violencia o guarimba en el año 2004, después tuvimos toda la violencia postelectoral en el año 2013, tuvimos los hechos graves de violencia de febrero a junio del 2014, y hoy estamos reeditando una vez más episodios de violencia que se intentan justificar en razones políticas, pero que en esta ocasión, Frazo y Ana Rosas, es importante que nosotros digamos, ha llevado incluso a perder todo el respeto por cualquier límite ético en el manejo de la política, incluso se ha llegado a atentar contra familiares de dirigentes o activistas políticos, se ha llegado a atentar contra instalaciones de salud o para el caso del maternal. Y la utilización de los niños. Hay unos crímenes que son crímenes de odio, que no pertenecen a la configuración cultural incluso del pueblo venezolano. Frazo hacía referencia al linchamiento del día de ayer de un militar, pero también la utilización de los niños. Por ahí tenemos, vamos a mostrarlo en el próximo anillo, vamos a mostrar un video sobre cómo es utilizado a los niños, incluso bajo el ojo cómplice, la mirada cómplice de dirigentes opositores, abiertamente. Además, le dan hasta una anuncita para eso. Queremos que al regreso, vamos a un corte, toquemos este tema y te vamos a mostrar un trabajo que hemos hecho en producción en relación a la utilización de los niños, que es una cuestión de alto riesgo, matarle la infancia a los niños es lo más grave. Ya regresamos con Encendido. Continúa Encendidos. Encendido. El tiempo que hemos llegado en los últimos días, sobre todo como he ido arreseando, golpeando. Imagínese usted en Bellomonte, se construyeron unos puentes para hacer más ligero el tráfico, lo dinamitaron, lo dañaron, ¿a quién terminan haciéndole daño a eso? Ya corrocaron barricadas con saco, como que van para una guerra mucho mayor. Claro, en Bellomonte está la oficina de Capriles, una de sus oficinas, cerca de donde está la alcaldía de Baruta y toda la calle Miguel Ángel, y todo eso trancado. Eso es una situación sumamente grave de algo. Pero vamos a ver el video donde la fiscal fijaba unas opiniones que no sé si las mantiene. Vamos a ver. Pueden considerarse manifestaciones violentas aquellas que traten de impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, aquellas que traten de fomentar desórdenes, y aquellas que busquen obstaculizar el libre tránsito de las personas. La ley incluso establece penas para estos casos. Es decir, que el derecho a manifestar, como todos los derechos, no es absoluto. Tiene límites. Esos límites vienen dados por los derechos humanos, los derechos fundamentales de los otros, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho a la integridad personal, y por supuesto el derecho a la vida. Bueno, ahí está esto, para tu análisis. Sí, Frazo, y Ana Rosa, y amigos que nos escuchan, esto que nosotros estamos viendo hoy, lo podemos decirlo, ya lo hemos vivido en Venezuela. O sea, lo que está ocurriendo hoy en el país es una reedición, una repetición del escenario del año 2014. Sin embargo, ha sido concentrada con más fuerza la violencia, a diferencia de esta ocasión donde se extendió durante esos seis meses. Hemos visto nuevamente la obstaculización de las vías públicas, es decir, el atentado contra los derechos de la colectividad. Yo recuerdo, Frazo y Ana Rosa, que en el año 2014, por ejemplo, conseguimos casos donde personas se vieron imposibilitadas de irse a hacer la diálisis a los centros de salud pública durante meses, porque un grupo decidió trancar las principales vías de obstaculización de las vías de circulación en el país. Ese tipo de escenario lo estamos viviendo nuevamente. El tema del ataque a los centros de salud lo habíamos visto o lo habían asomado en el año 2013. Recordemos que en esa ocasión el ataque se concentró contra el módulo de Barrio Adentro, pero ahora, como lo decíamos en el segmento anterior, han traspasado límites inimaginables en la vida política de Venezuela, al atacar maternos infantiles con buenos niños recién nacidos o mujeres en proceso de parto, al incendiar a personas en plena vía pública por el simple hecho de tener un color de piel diferente o de no cumulgar con las acciones de violencia que se estaban ejecutando. Es decir, son hechos que atentan gravemente contra los derechos humanos de la colectividad, del pueblo venezolano en su conjunto. ¿Y por qué la Fiscalía no imputa o habrá investigación en estos casos? Porque hasta ahora, donde más se ha afincado es en las acciones de los cuerpos policiales. Bueno, Frazo, nosotros desde el tema de la Comisión de la Verdad estamos haciendo un registro detallado de cada uno de esos acontecimientos. Parte de las decisiones de nuestro presidente Nicolás Maduro es ampliar el trabajo de la Comisión de la Verdad para cubrir esos hechos. La Comisión de la Verdad, cuando se creó, fue establecida como el mandato de investigar los hechos de 1999 hasta el año 2015. Y ahora fue el que... Pero visto la realidad, el contexto, la realidad que estamos enfrentando, donde se está repitiendo, no hay más la violencia, donde hay nuevas víctimas, el presidente decidió que la Comisión también abordara esos episodios del 2017 y así lo hemos venido haciendo. Yo también, debo decirlo, desde mi condición de secretario del Consejo de Derechos Humanos, ya hemos venido haciendo contacto con los familiares de todas esas personas que han resultado víctimas de la violencia en cada uno de estos días para brindarle todo el apoyo del gobierno nacional a quienes resultaron afectados por esos hechos, y lo decimos independientemente de las circunstancias en las cuales fueron víctimas. Es decir, nosotros tenemos la obligación, y así lo estamos haciendo, de tenderle la mano, de proteger, de atender tanto a la persona que resultó afectada por la acción desviada de un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, como también a todas aquellas personas que han sido víctimas de los grupos violentos que intentan por esa vía conseguir lo que no pueden lograr a través del ejercicio democrático en el país. Doctor, usted es experta en derechos humanos. A mí me gustaría que pudiésemos dar luz sobre los derechos absolutos, porque parece ser que la gente confunde el hecho del derecho a manifestar con un derecho absoluto que puede sobre los derechos de los demás. Sí, mira, la doctrina es muy clara cuando dice que todo derecho tiene límites, ¿no? Todo derecho tiene un límite. Es el único derecho que, según la doctrina internacional, no tiene ningún límite, es decir, que no acepta ninguna limitación, es el derecho a no ser sometido a la tortura. Nada puede justificar que una persona sea torturada. El resto de los demás derechos están sometidos a limitaciones que generalmente están establecidas en la ley con el objetivo de asegurar el ejercicio de los demás derechos que están previstos en la Constitución. Si hablamos de la protesta, efectivamente, el pueblo venezolano, cualquier persona tiene derecho a manifestar pacíficamente, pero el ejercicio de ese derecho no puede obstaculizar, impedir a ser nugatorio mi derecho a trasladarme a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, a la tranquilidad pública o a tentar contra mi vida. Es decir, los derechos humanos en general se limitan unos a los otros para asegurar el ejercicio por parte de toda la colectividad. Nosotros tenemos preparado un material que de hecho es hecho por los compañeros de Telesur sobre el uso de los niños en estas manifestaciones. Vamos a conversar entonces sobre la violación de los derechos de los niños al respecto. Veamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué? Yo me traía a mis colegas. ¡Ah! ¡Mira! 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 ¿Quién te pasa? No, la gente con nuestro labor. ¿Pero es alguien conocido de la oposición o de eso? Sí, alguien. ¡Mira! 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 Desde las retras, dos sentidos lamentables, zapatos, rotas, chucherías. ¿Existe una legislación a nivel internacional, a nivel nacional, que prohíbe este tipo de manifestaciones, el uso de los niños? Ese tema, se ha venido denunciando y lo hemos venido planteando en diferentes escenarios, es sumamente preocupante y nosotros debemos condenarlo categóricamente. Es parte de los límites que se han traspasado en esta ocasión, ¿no? Involucrar a niños, niñas, adolescentes en estos episodios de violencia política. Eso, debemos decirlo, constituye un claro atentado contra los derechos de la infancia y la adolescencia que están contenidos, en nuestro caso, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, pero también en la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención que ha sido ratificada por Venezuela. Incluso, Ana Rosa y Frazo, debemos destacar y hacernos eco de los llamados que ha hecho en Venezuela, por ejemplo, a UNICEF, donde ha pedido que los niños, niñas y adolescentes no sean involucrados en el ejercicio de ese tipo de acciones, sobre todo porque atentan y ponen en riesgo la integridad y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Doctor, porque, disculpe, no solamente está que quemaron la maternidad afectando a los niños, sino que también hay un uso directo en las manifestaciones. Vamos a ver un video, por favor, el video, donde el dirigente opositor ve, cómplice, el niño en la marzo. Vamos a verlo. No puedo decir que no sabía. Y ahí tenemos al gobernador del Estado de Miranda, Capriles Radosky, diciendo, vete tranquilo que tú tienes 15 años, quédate tranquilo. No vete, quédate. Tranquilo. Así es. Y ahí, en ese caso, en particular en ese video, hay un elemento que es aún mucho más grave, que es que el señor que sale allí, que es Henry Capriles Radosky, es la máxima autoridad administrativa del Estado de Miranda, y que tiene obligaciones en el marco de la Constitución, entre ellas, trabajar para asegurar el respeto de la infancia y de la adolescencia, de las cuales él no puede deslindarse en su condición de activista político. ¿Cómo puede explicar, ante el llamado que usted nos decía de la UNICEF, Capriles su comportamiento? Fíjese, eso se enmarca en el desconocimiento absoluto de todo el marco jurídico en busca de un objetivo político. Ellos han tomado la decisión que no importa nada a fin de conseguir el objetivo que están planteando. Por eso han traspasado todas las barreras conocidas en la historia venezolana, y han hecho necesario al Estado tomar medidas adicionales para asegurar y garantizar la paz, como es, por ejemplo, ese llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué llamado ha hecho el presidente del gobierno a nivel internacional, de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de la misma UNICEF, en relación a esto que es sumamente grave? Bueno, nosotros hemos permanentemente llevado este acontecimiento a todas las instancias nacionales e internacionales, dando a conocer la realidad de lo que ocurre en Venezuela, porque eso es un elemento bien importante. En el mundo se vende una realidad de Venezuela que no se corresponde con lo que efectivamente está ocurriendo en nuestro país. Por eso es que la labor de denuncia internacional de llevar la verdad de lo que pasa en el país es un elemento fundamental para poder alcanzar que la verdad se imponga, que reine la verdad y que podamos detener acciones de esta naturaleza que le hacen un daño terrible a esa infancia y a la adolescencia, pero que le hacen un daño terrible al país, porque allí hay parte de una generación que viene creciendo y que está siendo llevada por el camino de la violencia y del odio, que es lo más importante. Para finalizar, un mensaje de esperanza. Mira, nosotros debemos hacer un llamado a todos a consolidar la paz en el país. Hay un anhelo colectivo de paz. La violencia es rechazada por todo y cada uno de los sectores. Yo cuando me tocó estar en el debate del Plan Nacional de Derechos Humanos, preguntábamos a la colectividad con qué idea asociaba la figura de los derechos humanos. Y la inmensa mayoría nos dijo, derechos humanos es igual a paz. Es decir, que hay un sentimiento colectivo que rechaza y que condena la violencia. Y el llamado es sumarnos todos y todas, sin prejuicios, a esos llamados que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a resolver la diferencia en la vida política a través del diálogo y ahora con esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Víctor. Gracias, Larry. Gracias a ti. Y ya regresamos en Encendido con otro entrevistado. Gracias, Víctor.